Fenómenos que te muestran calidad, por ejemplo, los colores de los racimos o los colores de los peciolos. Entonces empezás a ver muchas cosas rojas, muchas cosas rojas en respuesta al terreno. En respuesta al terreno, y esto vos lo diluís, ¿cómo lo diluís? Siendo, apartándote del concepto que te decía Leo, queremos interpretar el terreno. Si vos a esto le pones nitrógeno y agua, mucha agua, se va a otro lado. Entonces, parte de la expresión del terreno es tratar de respetar la naturaleza. Y para eso estamos acá, para eso estamos viéndolo, para eso respetamos que aquellas plantas sean distintas.